Desconecte la secadora del toma corriente Los terminales en el enchufe del cable de alimentación deben estar limpios como estos Si están descoloridos o quemados, usted tendrá que reemplazar el cable de alimentación Retire la cubierta del bloque terminal Los alambres en el bloque de terminales deben verse limpios como estos Si están descoloridos o quemados, usted tendrá que reemplazar el cable de alimentación Y tal vez el bloque de terminales, si no están quemados Entonces usted necesita comprobarlos con un multímetro Configure su multímetro en la escala más baja para leer homios Tome una lectura entre estos dos terminales Y tome otra lectura entre estos otros dos terminales Una de las lecturas debe estar cerca de 0 ohmios Y la otra lectura debe ser infinito Si ambas lecturas son infinito, el cable está malo y se debe reemplazar Tome una lectura entre estos dos terminales Y tome otra lectura entre estos dos terminales Una de las lecturas debe estar cerca de 0 ohmios Y la otra lectura debe ser infinito Si ambas lecturas son infinito, el cable está malo y se debe reemplazar Tome una lectura entre estos dos terminales La lectura debe estar cerca de 0 ohmios Si la lectura es infinito, el cable está malo y se debe reemplazar Asegúrese de que la secadora esté desconectada de la toma de corriente Antes de realizar cualquier trabajo en ella, quite la cubierta del bloque de terminales Afloje la abrazadera que sostiene el cable de alimentación en su lugar Afloje los tres tornillos que conectan el cable de alimentación al bloque de terminales Pero no los remueva si no es necesario hacerlo Agarre el cable de alimentación y retírelo Ponga el nuevo cable de alimentación a través de la abrazadera Instale los alambres del cable de alimentación a los terminales en el bloque terminal Esta es la manera que los alambres se supone que sean conectados en el bloque de terminales El alambre en el medio conecta en el terminal en el medio Y el alambre en la izquierda conecta en el terminal de la izquierda Y el alambre en la derecha conecta en el terminal de la derecha Asegúrese de que usted apriete los tornillos que sujetan los alambres del cable de alimentación al bloque de terminales Apriete los tornillos de la abrazadera que aguanta el cable de alimentación en su sitio Instale la cubierta del bloque de los terminales Esta es la conclusión de este video Sobre como comprobar y sustituir un cable tomacorriente de tres puntas Para ver más videos gratis, visite nuestra página web en la siguiente dirección